Hola amigos, vamos a ver el pequeño voladerito que le hemos hecho a 12 tortolitas brisorias y una de caoto, una turca como veis no es muy grande, pero así van a poder vivir separadas de las palomas ya que son palomas mucho más tranquilas que las palomas bravías torcaces suritos y las turcas en este tipo de voladeritos pequeños, pues en general pues te caben pocos individuos en realidad es un gallinero, podrían caber como aquí 12 tortolitas o 6 o 8 palomas discapacitadas de las que no vuelan y bueno, la verdad es que ya tiene este carácter tan tranquilo recordemos que estas tortolitas son las que utilizaban antiguamente los magos para sus actuaciones y están en el catálogo de especies invasoras de hace 10 años y no se pueden criar, su tenencia sin la utilización está prohibida y no se pueden vender y bueno, como veis son súper tranquilas ¿Qué hay que hacer para los voladeros de este estilo? pues siempre un suelo, que sean tirroedores o que nos podamos dar cuenta si hay alguna intrusión anclar el voladero al suelo ¿Qué más hay que asegurar? pues como veis, la malla que viene solo grapada hay que asegurarla para que no, si un depredador intenta entrar desde fuera pues no pueda hacerlo ¿Qué más? hemos instalado más posaderas que seguiremos poniendo más pues solo venía con esta y hay que amueblar ¿vale? hay que poner nidos hay que poner comedero abundante agua abundante siempre os recomendamos que tengan mínimo comida y agua para una semana en todas las instalaciones tanto por seguridad por si lo que sea no podemos en unos días atenderlas pues tengan todo lo que necesitan y bueno y también en el tejado pues hemos lo construyes si quieres que este tipo de instalaciones prefabricadas que suelen ser de bastante mala calidad pero te hacen un apaño sobrevivan varias temporadas tienes que ponerte la asfáltica cubriendo todo el techo y haciendo un tejadillo para protegerlo lo máximo y luego también un aislamiento temporalmente hemos instalado este puesto que se nos ha acabado el panel de sándwich luego irá con sándwich encima y siempre es fundamental instalarlo al lado de una zona donde no haya mucho viento y un árbol ¿por qué? porque en invierno permite que les dé el sol que siempre tiene que estar en la orientación para que les dé el sol durante todo el día en la cara frontal y en verano por supuesto pues como le salen hojas pues va a hacer que sea un lugar más fresco y más ahora con las olas de calor que está todo imposible ¿qué más? también hemos puesto un antiviento en aquella cara no hemos puesto más para que tengan visibilidad y bueno al final en esto queda nosotros utilizamos en el suelo blanco natural y sustrato de viruta y como veis hay periódicos también material de nido y lo vamos retirando cuando hace falta en general revisamos y limpiamos todas las instalaciones revisarlas si se puede a diario y limpiarlas pues una vez a la semana aquí tenemos la brillante canela de la tortola risoria aquí las blanquitas y ahí tenemos a nuestro tórtolo turco de Alarrota está casado con esta señorita de aquí canela muchas de estas tortolitas se usan como como son muy simpáticas y muy dóciles como nodrizas en proyectos de reintroducción como puedan ser las palomas rabiche y turque las canarias como mamás adoptivas pues nada mirad que carácter más tranquilo sobre la alimentación mistura de palomas se les puede poner mistura también de periquitos y de canarios que les gusta mucho y bueno en realidad sí que decir que como de donde aparecen estas tortolas pues normalmente o aparecen abandonadas por ahí tiradas que duran como ni un día en libertad puesto que ya habéis visto como son que me dejan hasta grabarlas cosa que no suele pasar o de pues cuando hacemos rescates en infraviviendas pueden estar en una jaula inmunda unas cuantas o alguien en una finca o un jaulero que de repente no las quiere cuidar y las cede pero bueno que aparecen un par de estos casos al año puesto que ya su tenencia está prohibida lo cual pues nos parece fantástico cuantas menos especies puedan estar en jaula mejor a la hora ya después de cuatro años viviendo con las palomas en un voladero mucho más grande les ha tocado su voladero más pequeño pero a veces menos es más y van a estar aquí mucho más tranquilas ellas solas sin ningún tipo de estrés ni que una paloma diga apartate ni nada que no las hacen nada pero llevan las palomas todavía llevan otro ritmo y esa es la 峻 es que ni nada lo pi ignoro es es Gracias.